Quiero ver, quiero entrar, nena nadie te va a hacer mal, excepto amarte. Vas aquí, vas allá, pero nunca te encontrarás al escaparte. No hay fuerzas alrededor, no hay pociones para el amor. ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? Porque estamos en la calle de la sensación. Muy lejos del sol, que quema de amor. Te doy pan, quieres sal, nena nunca te voy a dar lo que me pides. Te doy Dios, quieres más, y es que nunca comprenderás. Esas motos que van a mí, solo el viento te hará sentir. Si pudieras olvidar tu mente frente a mi ser, tu corazón diría que sí. Si pudieras olvidar tu mente frente a mi ser, tu corazón diría que sí. Si pudieras olvidar tu mente frente a mi ser, tu corazón diría que sí. No hay fuerzas alrededor, no hay pociones para el amor. Si pudieras olvidar tu mente frente a mi ser, tu corazón diría que sí. No hay fuerzas alrededor, no hay pocas, no hay pocas, no hay pocas, no hay pocas. No hay pocas, 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 no hay pocas. No hay pocas, no hay pocas, no hay pocas, no hay pocas. No hay pocas, no hay pocas, no hay pocas, no hay pocas. No hay pocas, no hay pocas, no hay pocas, no hay pocas. No hay pocas, no hay pocas, no hay pocas, no hay pocas. No hay pocas, no hay pocas, no hay pocas. No hay pocas, no hay pocas, no hay pocas.